Fiscalía citó a Laura Sarabia por posible uso irregular del polígrafo. La Fiscalía citó interrogatorio de indiciado a Laura Camila Sarabia Torres, el jefe del gabinete presidencial, por el presunto y uso ilegal del polígrafo Comar Elvis Mesa, quien ejerció funciones de niñera para la despuncionaria. De acuerdo con el ente acusador, la diligencia se realizará el próximo miércoles 23 de agosto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, por lo que el jefe del gabinete deberá presentarse con su abogado defensor. Del mismo modo, Sarabia señaló que dicha citación es en respuesta a una petición que dice a la Fiscalía, será escuchada después de tres meses mi versión, ha sido una historia lamentable, al igual que en la Procuraduría presentaremos las pruebas que respaldan nuestro pedido que se reconozca mi inocencia. Cabe recordar que Elvis Mesa denunció que fue obligada a rendir un interrogatorio y sometida a la prueba del polígrafo en una dependencia de la casa de Nariño, por la desaparición de una maleta con 150 millones de pesos, en lo que asegura nada tiene que ver. La excuidadora del bebé Sarabia contó a la revista Semana que fue intimidada por funcionarios que la interrogaron durante cuatro horas en el sótano de un edificio anexo a la residencia del presidente Petro. En la entrevista con dicho medio, Mesa contó que cuando estaba en el sótano se sintió secuestrada, aturdida, ahogada. Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado dinero, que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más. Añadió y relató que luego Laura Sarabia le despidió a través de un mensaje de WhatsApp. La mujer interpuso la denuncia formal ante la entidad y le fue concedida una solicitud de protección. En su momento, el fiscal Francisco Barbosa aclaró que la única entidad en este país que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delitos en la Fiscalía. El robo de dinero en la residencia de Sarabia, de acuerdo al comunicado presidencial, sucedió en enero y ese mismo mes interpuso la denuncia. Según el boletín, los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefe de despacho cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y se realizan en situaciones de riesgo que puedan comprometer, por ejemplo, el acceso a información clasificada. Sarabia aclaró que el robo fue por 7.000 dólares correspondientes a viáticos oficiales de viaje realizados entre agosto de 2022 y enero de este año.